Como gozan acá las candidatas al Miss Spanish, ¿no? O los muchachos acá del Circuito del Amor, en el Parque de la Reserva, Circuito Mágico del Agua. Es una grabación exclusiva para la gente, ¿no? ¿De qué parte vienen ustedes? De Miami. De propio Miami. Y están haciendo esta transmisión para todos los televidentes, ¿de dónde lo pueden ver? Lo pueden ver a través de YouTube, por el canal Miss Spanish International. Ok, muchas gracias. Y siguen, siguen, siguen en las fiestas.